Bien, buenas tardes, para los que les gusta la evadistería, mi nombre es Mario Claudio, soy evadista de profesión y en esta tarde les voy a dar un tutorial de cómo montar las vías de la gaveta. ¿Cómo se montan esas vías de la gaveta? Tienen que tener en cuenta que al hueco de donde va la gaveta, a la gaveta siempre se le va a descontar una pulgada para montar este tipo de vías. O sea que el hueco va a tener una pulgada más y la gaveta una pulgada menos. ¿Para qué? Para que haya espacio entre lado y lado y se pueda montar la gaveta. Ok, yo les voy a explicar más adelante cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las piezas de cada cual. Las que van en la gaveta, en este caso son estas. Esta que está aquí. Y la que sea más cómoda. En este caso va aquí. Y bien importante el tornillo. Principalmente el tornillo que va al lado de la gaveta. Este de acá no tanto, pero el de abajo aquí no tanto. Pero el que va aquí al lado. Es más... Debe ir más preciso. En su instalación. Y se hace el proceso de la siguiente manera. Punta al lado. Punta de estría. O la que seleccione es Robertson. O el millón que seleccione. Este es Robertson que es cuadradito. Y este es de estría. Pero tiene que asegurarse. De que el tornillo. Principalmente en este lado. Quede. Totalmente flat. Con este lado de aquí. Si notamos aquí va a ver como. Sobresale un poquito aquí arriba. Y aquí abajo. Ahí es donde la rueda hace fricción. Pero pasa por ahí sin tocar este tornillito. Si el tornillito te queda así. Te va a chocar. Te queda así. Te va a chocar. Y eso hace que la ruedita se parta. Hay muchas vías en estas que la ruedita. Usted la ve en partida. Es por eso. Porque quedan. La posición no es correcta. La ruedita sigue chocando. Y claro. La va a partir. Al lado de ella tiene que quedar completamente. Flat. En esa posición. Exactamente así. Se ponen tres. Por lo menos uno aquí. Uno aquí. Y otro acá. Pero vamos a ver de la gaveta. Ok. La gaveta. La vamos a poner. Que la rueda quede. La. La rueda. Que queda a la parte de atrás. Y al frente. ¿Eh? Esta es la parte donde va a ir el frente de la gaveta. Porque la otra ruedita de aquí va aquí. Que hace. Balance con esta. Queda al frente. Y ahorita lo voy a mostrar. Esta parte. La. 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 La ruedita va para atrás. Y esta parte. Queda prácticamente. Tiene que quedar flat aquí. O un 16 atrás. Para que pueda. La gaveta queda bien. Como es blanco todo. Tal vez se va a ver un poco. Casi que se llevó. Casi que se llevó. ¿Eh? Y le pone un tornillo. Le pone otro acá. A la parte de atrás. Ponemos otro exento. Por lo menos. Dos. Dos menos de dos. Luego. Por lo menos repetimos el proceso. Al otro lado. Ya la automáticamente. La otra. La rueda le va a quedar atrás. Esto viene. Ya marcado. Left y right. Derecha y izquierda. ¿Eh? Left. Izquierdo. Y right y derecha. Ok. Ok. Por lo menos. Deja pez. Un proceso. Que quede flat. O un 16 atrás. Si queda para el frente. La gaveta choca. Y puede quedar descuadrado. Aquí va el otro. Y acá va el otro. Ok. Ya la vía en la gaveta. Está instalado. Así debe quedar. Voy a dar hacia atrás. Yo le amino este bol de aquí siempre. De color del mueble. Para que. Se vea más elegante. Luego. Ahora vamos al. Hueco. El hueco es el siguiente. Y voy acomodando la cámara. Para que está la para mí. Se vea más elegante. Ok. Ya tenemos. Preseleccionada. Y montada alguna. Pero yo le voy a montar. Y como se monta la última. Se empieza de abajo para arriba. Y ya voy por la última. Si no. Ya está montada. Ok. Como les dije. Esto está. Seleccionado. Izquierda y derecha. Se va a buscar. Aquí dice una L. Esa L. Significa que es de la izquierda. La otra tiene que dar R. Esta. Tiene una R al lado de acá. Significa que es la del lado. Derecho. Vamos al proceso. De instalar la. La gaveta. Hay que tener mucho cuidado. Es más trabajoso. Montarle. La gaveta del. Del lado ahí. Es más trabajoso. Vamos a ver cómo es. No sé si lo pueden ver. La gaveta del. Ok. Vamos a tener un paladrito. Que tenga imán. Buen imán. Este no tiene buen imán. Esta punta. Se me dañó. Y no tendré que conseguir otra. Ok. Usted va a poner. Esta vía aquí. Un 16 adentro. Prácticamente el grueso del laminado. Luego después. Ahí se va a bajar. Pero yo no voy a enseñar. La gaveta. Va a repetir el mismo proceso. Al otro lado. Aquí hace lo mismo. Pone aquí. Voy a poner pegado abajo aquí. Un 16 adentro. El grueso del laminado. Como les dije. No tienen que ver el tornillo. Pero. Vamos a ver cómo lo hacemos. Seleccionamos el. Ya tenemos la punta puesta. Ahí está. Ok. Si usted no es diestro. Pero vamos a volver. Solicione. Desde el pajista. La ayuda de alguien. Ok. Lo próximo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Usted puede coger. Una escuadra. Vamos a ver acá. Vamos a coger una escuadra. Y ponerla aquí sobre esto. Y hacerlo de esa manera. Pero yo hice una. De la siguiente manera. Yo hice esto. Si usted nota. La. La. La escuadra tiene. La escuadra tiene. Es más alta acá. Y más bajito acá. Por eso mismo. Lo hice acá. Ok. De esta manera. Lo ponemos ahí. Ok. Y luego. Después que usted lo tenga. Aquí pegado. Y pegado acá. Lo pilla ahí. Y ya prácticamente. Cuando usted ponga el dedo aquí. Ya tiene el nivel. De escuadra hacia allá abajo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya luego que tenga. La vía. Viene una pieza para eso. Especial para eso. Para que no. Tengo cordiales. No me llevo. Ok. Aquí. Seleccionado. Que quede allá. A este lado. Que toque aquí. Que toque acá. Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos seleccionado. Buscamos el. El. El hueco. Y ahí ponemos el tornillo. Quiero decirle que. En la vía. Hay un hueco más grande. Y uno más pequeño. Usted va a seleccionar. El que mejor el tornillo se acople. Donde el mejor tornillo se acople. Entonces aquí atrás. Vuelven a hacer lo mismo. Afinan acá atrás. Ahí está. Ya ese lado está montado. Repetimos el proceso. Al lado acá derecho. Y vuelve y pasa. El escantillón. Plantilla. Como ustedes quieran llamar. Lo pasamos acá. En este caso lo puedo poner acá abajo. Mucho mejor. Ya está. Balanciado. O sea escuadra. Y repetimos el proceso. De poner el tornillo. Buscamos. Seleccionamos el hueco que vamos a usar. Lo aseguramos que esté. En las puntas cojestas. Ahí quedó. Volvemos y ponemos el último tornillo. Para terminar nuestro tutorial. Lo tenemos aquí. Y ponemos el de atrás. Seleccionamos el hueco. Buscamos el centro. Para que quede balanceado. Y que el talado te quede. 90 grados aquí. Y 90 grados acá. Porque si te queda virado el taladro. El tornillo. Va a ser cuerpo. Y la gaveta. Va a coger. Vamos a ver si en este caso no nos pasa. No debe pasar. Puede pasar. Ya habíamos montado. La tira de la gaveta. Ahora montamos nuestra gaveta. Ahí está. Y quedó perfecto. Se nota. Coge suavecita. Así. Chocando. Quiere decir que. Los tornillos quedaron. Donde deben ir. Luego después. De eso. Vendría lo que se llama. Los frentes de gaveta. Los frentes de gaveta. Que ven en este lado aquí. Y los frentes de gaveta. Van de la siguiente manera. Los frentes de gaveta. No los voy a montar ahora. Y eso sería un tutorial más después. Les voy a dar la. La idea. Para dar esto completo. Usted va a seleccionar. Va a poner una pieza aquí así. La acuada aquí con una prensa. En este caso la que tenieron aquí. Se lo doy a 6. Ahí está. Ustedes deben de. Que esto quede cogido. La misma línea aquí. A la parte de arriba. Luego que tenga esa parte ahí. A escuadra. Que va a seleccionar. Por lo menos. Aquí al lado. Puede ser media pulgada. Tres cuartos. Lo que sea. Y lo va a poner en este. En este lado. Lo sube ahí. Y por el otro lado. Con unos tornillos. Que no pasen acá obvio. Que no vaya a dañar la gaveta. Usted le pone 4 o 5 tornillos. Y ahí quedó la gaveta instalada. Y le queda. La misma distancia aquí. La misma distancia de la puerta aquí arriba. Para que se vean líneas. Y ahí quedaría la. El trabajo terminado. Eso lo va a repetir aquí. Y en las otras tres gavetas. En las otras tres gavetas. ¿Has visto el trabajo? Y ahí tendría. Toda la gaveta instalada. Esto es este tipo de vía. Viene otra vía que se llama. Fuel extension. Que también es el mismo proceso. Tiene que dejar. Una pulgada. Pero esa se monta de otra manera. Esa tiene que hacer. Lo mismo. Una escuadra. Pero no es diferente a esta. Pero más o menos el mismo proceso. Así que así es que se instala una gaveta. Está instalada. Y. Bray by Claudio. Seguiremos en el. En los próximos tutoriales. De gabinete. Que estamos haciendo. Estamos haciendo tutoriales de música. Tutoriales de música. Y tutoriales de Agilán Radio Antiguo. De electrónica. Que estoy cogiendo los cursos. Por YouTube. También. Me encanta eso. Así que. Pueden seguirlo. Le dan like si quieren. Y Dios les bendiga. Muy decido. Gracias. Gracias.